Petro recibe dosis de su propia medicina. El paro está bloqueando el país. La situación del paro de camioneros en Colombia se agrava cada vez más, con el gremio sumando fuerzas junto a taxistas, transporte escolar y conductores particulares para bloquear las principales vías del país. Este movimiento que inicialmente afectaba el transporte de carga ahora está generando una crisis en varios sectores, tanto públicos como privados. A pesar de la creciente tensión, el presidente Gustavo Petro ha reiterado su firmeza, afirmando que no será ante las presiones de los manifestantes. Sin embargo, la dimensión del problema amenaza con desencadenar una parálisis generalizada en el país. El impacto ya se siente en el sector educativo, donde las rutas escolares han quedado bloqueadas, impidiendo el traslado de estudiantes. En Bogotá, varias universidades han anunciado la suspensión de clases debido a la imposibilidad de garantizar la asistencia de sus estudiantes. La situación sigue evolucionando mientras el país enfrenta un panorama de incertidumbre y tensión creciente. La situación actual en Colombia podría desembocar en un nuevo estallido social, similar al de 2019, pero con una diferencia clave. Esta vez, las protestas podrían volverse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en su momento apoyó las manifestaciones de hace cuatro años. El creciente malestar social, alimentado por el paro de camioneros y el descontento generalizado en diferentes sectores, podría convertirse en un golpe de realidad para la administración actual, reflejando un rechazo hacia las políticas y decisiones del mandatario. El país se encuentra en una encrucijada donde la tensión social sigue en aumento y el fantasma de nuevas movilizaciones masivas se cierne sobre el panorama nacional. El hashtag fuera Petro crece a un ritmo frenético en las redes sociales, mientras en este momento el presidente Petro se encuentra reunido con los ministros para evaluar la situación. El país no se dejará bloquear. El alza al di se les gusta porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los preces del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el ministerio de Trafco. Apeno Petro en tu cuenta X.